La Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, certificó al Departamento de Arauca libre de fiebre aptosa con vacunación. La directora general del ICA fue la encargada de entregar dicho documento. Los integrantes de la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, aprobaron por unanimidad levantar la zona de protección del Departamento de Arauca por los focos de fiebre aptosa en el municipio de Tame. El Departamento de Arauca fue certificado zona libre de fiebre aptosa con vacunación. Después de toda la situación que se presentó en Arauca en el año 2017, los brotes que el país tuvo en el 2018 también, que fue en un territorio cercano, en Boyacá, hicimos un plan de trabajo para llevar los dos territorios que estaban aún sin condición de ser libres de fiebre aptosa con vacunación, que era la zona llamada anteriormente de alta vigilancia que comprendía 15 kilómetros de la frontera en el Departamento de Arauca, Bichada y el municipio de Cubará, en Boyacá. Entonces hicimos todo el trabajo, los estudios, las tomas de muestras para demostrar que no había virus circulando en el territorio, los estudios para demostrar que la vacuna está concediendo los niveles de protección adecuado que deben tener los animales, demostramos el trabajo conjunto que se estaba haciendo con la Policía Fiscal y Aduanera, la DIAN y el INVIMA, a través del Centro Integrado de Operaciones del ICA, el INVIMA y la POLFA, que fue presentado también. Luego recibimos la auditoría de expertos internacionales en noviembre del 2019 y con todos estos pasos logramos finalmente construir todo el expediente que fue presentado y que finalmente fue aprobado el 27 de mayo por una votación unánime de todos los países miembros de la OIE. La directora general del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Deyanira Barrero, dio a conocer los beneficios para esta región del país. ¿Qué beneficio va a traer esto para los productores de este territorio de Arauca, Bichada y Cubara? Pues ellos se van a poder insertar de una mejor manera a todo el comercio del territorio nacional con unas condiciones más flexibles para la movilización de animales. La funcionaria manifestó que desde ahora en adelante las movilizaciones del ganado serán sin las anteriores medidas. Teníamos establecido para este territorio que las ganaderías que iban a ser objeto de movilización tenían que cumplir una cuarentena o un aislamiento de 30 días antes de poder ser movilizadas. Esa medida será levantada a partir del martes de la próxima semana, entonces ya no tienen que esperar todo ese tiempo. Otra medida es que estaba articulada con esta era que cada lote de animales que se iba a movilizar tenía que ser muestreado y tener un resultado negativo con relación a fiebre astosa. Ahora ya esas movilizaciones se van a poder hacer sin contar con esos resultados como condición previa a la movilización. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA seguirá vigilando el Departamento de Arauca al alzar para prevenir nuevamente el brote de fiebre astosa. Nosotros vamos a seguir vigilando el territorio, muestreando al azar con un diseño matemático para estar auscultando lo que puede estar pasando y ante cualquier eventualidad tomar las medidas de una manera rápida y prevenir cualquier situación de reinfección. Otra medida que vamos a mantener es también, vamos a ir de lleno con la implementación de la trazabilidad, no solamente con la identificación de los animales, sino con la trazabilidad que va a permitir tener un mayor detalle de la población ganadera en este territorio. Entonces, eso también va a ayudar a mitigar los riesgos y por supuesto que continuaremos con el trabajo conjunto con la policía fiscal y aduanera, la DIAN, la alcaldía, el gobernador, toda la institucionalidad que debe hacer parte de la vigilancia de la ilegalidad porque no podemos arriesgar y tenemos que salir también a cerrar el paso a este fenómeno que eventualmente también se presenta en nuestros territorios de frontera, no solamente en Arauca, sino también tenemos situaciones similares en otras fronteras. Los ganaderos del departamento de Arauca están comprometidos para acoger todas las medidas implementadas por el ICA. Es de muy buen recibo para nosotros tener la manifestación hoy de los ganaderos acá, donde nos han comunicado que ellos están dispuestos a atender las medidas que hay que mantener para poder darle sostenibilidad a este territorio libre de fiebre actosa con vacunación. Un reconocimiento muy, muy especial a todos los ganaderos de esta región que han hecho también un gran esfuerzo, han aplicado la herramienta de la vacunación de una manera disciplinada porque necesitamos tener las coberturas altas también para la protección. Este, como todos sabemos, es un trabajo que se hace a través de las organizaciones ganaderas o comités de ganaderos de los territorios, pero es un trabajo que logísticamente es ejecutado por la Federación de Ganaderos CEDEGAN y el Fondo Nacional del Ganado. Entonces, la herramienta de la vacunación es fundamental, pero no es la única. Tenemos que seguir con las otras herramientas de vigilancia, de puestos de control, con el Centro Integrado de Operaciones ICA en Vimapolsa y con todas las otras medidas para poder mantener este logro por mucho tiempo. La misma directora del Instituto Colombiano Agropecuario ICA fue la encargada de entregarle la certificación al Departamento de Arauca.